Y viene Darwin, levanta la pelota y el remate de cabeza que se va por encima. Pipa no puede con Zambuesa, ya no va a recuperar Zambuesa, esto puede ser para Pumas, piden falta, piden falta Moisés Muñoz, enorme atajada de Moisés Muñoz. Trazo largo, esta es buena, esta es buena y puede ser, viene Vicky, Arroyo dentro del área, dos contra uno, zurdazo abajo lo lleva el Pipa, lo lleva el Pipa que no se barrió, yo no sé por qué no se barrió. ¡Qué buen partido de Darwin, 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 Darwin Picolin! ¡Y a la Zambuesa, del zurda, gole! ¡Gol del América! ¡Gol! ¡Gol del América! El capitán, Ruben Zambuesa, del zurda, la cachetea abajo, con calidad, con colocación, para hacer estallar el Azteca, lo gana el América uno por cero. Iban hacia el frente, el árbitro dice adelante, Benedetto saca a centro Busca a Darwin, Darwin en el área, con el calzo Así arrancó y se lesiona América buscando, ahí vuelven a tirar la pared Bien para Quintero, se la dejó a rollo La individual de Quintero, al palo El rebote que era, Aguilar, el disparo, Quintero Otra vez, pero es fuera de lugar la última El flaco la tira larga para Sosa, Sosa, se cayó, se cayó el arquero Americanista Pero se alcanzó a levantar, otra vez Sosa, Mario ya recuperó Y ahí estamos Buen toque hacia el frente, acá está Osvaldo, Osvaldo que filtra La llegada, en la raya, la saca fuerte Vamos a ver si lo puede hacer con la pelota profundidad para Brito Acelera el charrúa que llega al balón Se fue al ataque al Coba, quedó como eje de ataque Sin embargo, Brito no puede hacer la jugada individual Termina perdiendo en el mano a mano Pero Paul entrega la pelota, Ludueña puede hacerla crecer Toque la pared, Ludueña en el área, Ludueña ¡Atrás! ¡La pelota está en el fondo! ¡Golazo de Puma! Osmar con la pelota Tarda un poquitito, deja para Quintero Prepara Quintero, levanta el centro Segundo poste, la bajan ¡El disparo! Le pegó con todo Oribe Pero le salió exactamente a donde estaba ubicado Palacio ¡Golazo de Puma! 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 Gracias por ver el video.